A la escuela Aragonita, Azurita, Guarzo Pistilo, están hombres... ¡Estoy estudiando! ¡Lo juro! ¿Jugamos encantados? Quisiera, pero tengo que terminar mi tarea ¿Juegas? ¡Shh! ¡Ah! 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 ¿Ah? ¡Ah! 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 ¡Cookin! No importa. Como sea, no estaba aprendiendo. Estoy muy aburrida. ¡Yo quiero jugar! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mi mochipanda! Cuadernos, pinturas, lápices. Aprender es divertido cuando lo conviertes en juego. Estás estudiando las flores, ¿no? Bueno, pues aquí hay un montón. ¡Mira qué linda! Aquí puedes verla más claramente que en tu libro. Esta parte es así y esto va aquí. ¡Oye! ¡La dibujé completa y la conozco! Pétalo, cépalo, estambre y pistilo. Pétalo, cépalo, estambre. Pistilo. ¡Son geniales! ¡Y todos las aprendimos! Miren, ¿podría ser un pedazo de estrella? No, es una de las rocas de mi libro. ¡Guau! ¡Es maravillosa! ¡Es esta! ¡Aragonita! ¡Guau! ¡Un fósil! ¡Seguro es antiguo! ¡Al menos, no sé, unos diez años! ¡Diez! ¡O un millón! ¡Estas son geniales! ¡Se abrazan! ¡Son hermanas como nosotros! ¡Nuestro jardín es el mejor libro de minerales que hay! ¡Oigan! ¡Encontré un cuarzo! ¡Encontré una azulita! ¡Y otro imán! ¿Querrás decir? ¡Azurita y magnetita! ¡Como estas! ¡Y una galena! ¡Cookín! ¡Se saben todos los nombres! ¡Ser maestra es genial! ¡Si ya! ¡No! ¡No! ¡Haha! ¡Uh! ¡Hom! ¡Gracias! Señorita Saturno, Señor Urano y... ¡el espagueti volador! ¡Super Neptuno! ¡Me lo sé todos! Una, dos, tres... ¡Seis hormigas en la manzana! ¡Sí! ¡Espera! ¿Quieren jugar? ¡Sí! ¡Encantado! ¡Sí! Enseñar y aprender mientras juegas es genial. Y lo mejor es que ya sé lo que quiero ser de grande. ¡Maestra! ¡Suscríbete al canal!